DJ Ryan Miles Es un largo camino y el cielo miré En la oscuridad sé que no volaré Pero cantaré, yo cantaré, solo cantaré Tengo todo lo que necesito y más Cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz te empiezas a brillar En medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón latino se detendrá Vivo a voladas de vidas Y como una linterna tú me iluminarás En medio de toda mi oscuridad Tú me iluminas Tú me iluminas Tú me iluminas Tras de la cima yo, mi sombra deje atrás Salve de sin cesar y brillo sin parar Si en mi camino estás Si tú estás Si tú estás Si tú estás Tengo todo lo que necesito y más Cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz te empiezas a brillar En medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón latino se detendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!